qué tal amigos cómo están buenos días bienvenidos a otro vídeo más de nuevo me dirijo a las calles a buscar las cosas buenas que la gente tira a las calles para poder rescatarlas deseen mucha suerte y quédese hasta el final de este vídeo bien amigos una colección de películas a ver si no está rayado el disco está muy bien esta es una colección completa vean esta la voy a poner aquí adentro porque en el lado de atrás se me pueden golpear vamos a seguirle porque falta mucho por recorrer qué tenemos por aquí está bien sucia el asiento de aquí se está despegando y aquí todo esto es basura amigos continuamos vean esta jaula esto lo usan muchas veces para trasladar a un gatito a un perrito pequeño tiene su rejita todavía si esto está bueno y esto lo pueden destrabar acá me la llevo amigos una limpieza y lista para venderse vámonos vean amigos esa parejita de lámparas que han sacado por ahí hay que revisarla para ver si la podemos rescatar a esta ya le vi el detalle de aquí abajo en lo que es el plato esto está todo doblado pero esta se mira mucho mejor todo bien solo habría que comprarle el foco que va aquí adentro y esto solo me voy a llevar esta amigos por aquí han sacado una carriolita si sus llantas están buenas solo quiero una pequeña limpieza la sombra también vamos a ver como camina están quebradas las llantas a veces estas las tiran porque las llantas de aquí como son un poco débiles se quiebran con el pesor del niño pero esta está buena ya esta me la voy a llevar empezó la prueba vean amigos por aquí han sacado una cooler una hielera que lástima tenía una segunda oportunidad se miraba todo bien pero se queda este es un dali para acarrear cosas pesadas pero aquí le hace falta una llanta y aquí en esta caja creo que hay algo aquí están todos los inclementos es como una tarta vean aquí está la foto y estos son los accesorios yo creo que aquí todo está completo para ver si lo puedo armar aquí le han dejado también sus implementos pero ahí adentro eso ya está bien quemado es de tanto uso que le han dado esto se va a tener que quedar esto si me lo llevo pinito si está completo hasta tiene sus adornitos todavía me lo voy a llevar este mueble también pero ya le cayó agua ya se arruinó a ver si estará buena la han dejado aquí dobladita si está bien amigos tiene aquí para sus vasitos sus cinturones esta no traen aquí para poner vasos pero lo traen aquí y no trae sombra esta me la llevo vean amigos por aquí está este basurero esperemos y este bueno se parece al que está en la caja pero no es porque el que está en la caja tiene aquí para ponerle el pie y levantarlo solo es de ponerle las baterías y de probarlo este me lo llevo amigos está bueno y ahí atrás hay una maleta también no la había visto aquí atrás hay una maleta una valija no la había visto si está buena amigos para viajar está excelente esta también me la llevo y se va a ir que tenemos por aquí se cierra la silla no sirve esto se queda solo me voy a llevar este walker por aquí hay unas cosas amigos este impresor ya no sirve pero la silla y aquí se ve bien sus ruedas no le veo nada malo no le veo nada quebrado lo único que está un poco sucia de acá pero ahí vamos a usar esa maquinita para lavarla la silla así me la voy a llevar la impresora la voy a dejar y aquí vi algo más lo único que hay que hacerle es lavarla bien ya está bien está fuerte también me la voy a llevar amigos por aquí está un dispensador para agua esto es donde cae el extra agua aquí agua caliente agua helada todavía tiene su plástico vean vamos a dejar aquí la silla esta está descolorida y está quemada aquí no se puede hacer nada esta ya no se puede rescatar la mesa tampoco sirve vean como está lo único que me llevo es el dispensador para agua una maleta grande una televisión vicio pero esta no tiene cable y ya está bien rayada de la pantalla aquí tenemos otra televisión eso ya no sirve allá tiene una pieza tirada sus cinturones también esto que va en el carro muy bien quiero mandar un saludo para todos los nuevos suscriptores que recién se están incorporando al canal muchísimas gracias suscríbanse un me gusta que es muy importante su like y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!